Hola a todos, ShirtBestRife y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cositas esta vez sí, vamos a ver unas cuantas cositas porque básicamente he tenido una idea, ya no sé si será buena o mala pero básicamente cada viernes pues hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana en AFK Arena y de algunas cositas que a lo mejor a mí no me han parecido tan importantes como para meterlas en un vídeo pero que luego pues las voy guardando y juntas pues podemos hacer un vídeo bastante chido y en general pues ir hablando de cositas que van a ir ocurriendo y demás, cosas que a lo mejor en otros vídeos pues no vale la pena o no tiene sentido pues lo juntamos todo en este, este día, los viernes va a ser el vertedero el día basurier va a ser el viernes y vamos a hablar un poquito de todo en general lo primero de lo que quiero hablaros es de este nuevo guía visual nueva guía visual en la cual nos enseñan de nuevo el tema de los campeones o las leyendas del campeonato de Hesperia el cual ya sabéis que es básicamente pero bueno si no lo sabéis pues es dentro de la propia arena pues lo de abajo del todo vale lo que podéis ir apostando y demás vale es decir esto de aquí, arena de héroes, el campeonato de las leyendas vale esto de aquí entonces el que vimos en un vídeo anterior fue pues el digamos el anterior a este y como a los pocos días sacaron el nuevo pues tampoco vi necesario hacer un vídeo de nuevo con lo mismo porque básicamente los equipos que aparecen pues son prácticamente lo mismo sí que hay unos pequeños cambios y demás pero tampoco es nada reseñable y a lo único que puedo o lo único que puedo decir o destacar de aquí básicamente es que si bien es cierto que tanto Joe Kasama como Kuinu-chan pues sí que se están empezando a jugar más no tienen un equipo como tal o no hay o no son no están en formaciones en las cuales sean bastante famosas o se utilizan mucho básicamente que no están en equipos fuertes sino que pues son están a lo mejor en equipos pues en los cuales pues no tienen mucho digamos que no ganan mucho y demás básicamente a lo que me quiero referir es que todavía no se ha encontrado cómo sacar el máximo potencial tanto de Joka como de Kuin entonces básicamente es algo también algo normal vale pero si ya en el siguiente torneo de las leyendas no siguen sin aparecer bastante ya podríamos empezar a asumir que realmente no son tan 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 buenos como bueno pues como cabría esperarnos siendo dos personajes también muy queridos sobre todo allí en Asia y demás aquí menos porque es menos conocida la propia franquicia o la propia saga de persona pero bueno entonces no sé bastante bastante decepcionante un poco el tema de Joe Kasama y Kuinu-chan también otras cositas que hay que tener en cuenta es que hay o lo que yo quiero destacar son los héroes que no han sido usados para nada que vuelve a salir tanto Oden como Anoki están ahí son los únicos que esta vez no se han utilizado en ningún momento la cosa está en que me parece incluso bueno no raro no pero me parece sorprendente que después de los cambios que haya habido a Oden que en teoría los cambios que le haces a Oden son para mejor no para mejorarlo un poco pues que básicamente no se hayan utilizado en ningún momento si bien es cierto que ya en su momento comenté pues que es difícil que Oden se pueda hacer un hueco más que nada por ser un muerto ¿vale? por ser un zombie porque si vas a poner un zombie pues muchas veces vale más la pena otro héroe que no sea Oden ¿no? pero bueno la cosa está en que bueno bastante decepcionante supongo que le tendrán que retocar de nuevo a Oden y a Anoki pues supongo que yo creo que Anoki se va a utilizar más en la siguiente básicamente porque comba muy bien con Krenn con el nuevo personaje así que bueno eso y luego debajo justo pues aparecen los que no se han utilizado en el top 8 ¿vale? es decir son personajes que se han utilizado de normal pero en el top 8 o en digamos en los cuartos de final desde los cuartos de final hacia arriba pues no se han utilizado ¿vale? no hay ninguna sorpresa a mi la sorpresa que me sale aquí es que no está Belinda es decir que Belinda la han utilizado en bastante bastante veces parece ser es decir a ver no ha sido un lo que más han utilizado pero vamos ha pasado de ser poco utilizada a de momento pues está utilizando algo más ¿no? entonces bastante interesante luego ¿qué más cositas? también en Reddit salió un nuevo equipo el cual pues gana a puede llegar a ganar incluso a equipos que te sacan 200 niveles ¿vale? es decir un equipo bastante bastante bueno de normal los equipos buenos pues te sacan 180 niveles 190 es decir puede ganar a alguien muy in extremis que pues te saque bastantes niveles ¿no? pero este equipo parece bastante bastante interesante si bien no le hizo un vídeo exclusivamente a este equipo fue básicamente porque no daba para un vídeo y además es un equipo que no creo que el 90% o el 90% de hecho me atrevería a decir que ni siquiera el 99% de los free to play pueden llegar o pueden hacerse este equipo es decir un equipo con cazar con pipa con gorbo es decir Tasi y el propio Saurus vale son personajes que están muy dentro del meta es normal que mucha gente haya ido a por ellos pero y es normal que a lo mejor haya sido a por uno de esos tres ¿no? es decir a lo mejor ha sido por gorbo porque te gusta mucho lo que sea pero que casualmente haya sido a por gorbo haya sido a por cazar y haya sido a por pipa yo creo que no hay mucha gente que lo haya hecho ¿no? entonces bueno simplemente aquí tenéis el equipo por si queréis echarle un vistazo y demás y tenéis las sustituciones abajo pues si tenéis a podéis meter a Rowan podéis meter a Ferael podéis meter a Lika es decir al final pues se puede hacer cosas distintas también está Oden por ahí Mejira Wukong es decir Mejira son personajes que claro si ha sido a por Mejira no creo que haya sido a por cazar y se ha sido a por cazar también tienes a Mejira bien entonces esto básicamente era más enfocado a la gente que paga a las ballenas y demás pero bueno simplemente lo pongo aquí para que le podáis echar un vistazo y bueno pues vosotros mismo juzguéis si vale la pena o no ¿vale? ahí te aparece todo el signature item de todos los muebles etcétera 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 ¿vale? y luego también tenemos esta semana ha aparecido el parche como ya sabéis entonces una de las cosas que ha traído el parche es una nueva prueba del dios las cuales pues digamos está la guía ¿vale? madre mía no sé por qué me corto yo solo y me dan bloqueos mentales ¿no? pero bueno digamos que está la guía la tenéis ahí lo que pasa es que la gran mayoría de guías de las pruebas del dios pues están hechas con Ezio porque Ezio es bastante bueno en las pruebas del dios y demás ¿no? entonces lo que traemos aquí pues es una guía entre comillas pues de para pasar de las pruebas del dios con un equipo que no tenga Ezio ¿vale? ni tiene Ezio ni tiene dimensionales ni tiene celestiales ni tiene hipogios ¿vale? son todos personajes de las cuatro facciones es decir son personajes entre muchas comillas free to play es decir que de forma free to play lo puedes conseguir bastante abro comillas fácil cierro comillas ¿no? entonces están en el equipo pues es un equipo con Saurus, es un equipo con Daemon, es un equipo con Nara, Tassi, incluso Sylas luego por ahí también a veces está Lorsen, está Lucius, bueno ya sabéis ¿no? personajes de este estilo yo obviamente por ejemplo Sylas no lo tengo subido y ese tipo de cosas entonces yo personalmente no podría hacerlo pero si vosotros tenéis subidos a Sylas tenéis subido a por ejemplo a Baden por ejemplo que también yo sé que lo tengo subido si tenéis subido a Warek y ese tipo de cosas pues podéis darle cañita ¿no? incluso llega a utilizar a... ay no perdón que esto era lo de abajo yo no sé por qué estaba mirando lo de abajo pero bueno el equipo es el de arriba ¿vale? ¿por qué me estaba liando yo y demás? pero bueno el equipo es el de arriba ¿vale? yo estaba leyendo también lo de abajo no sé por qué pero bueno básicamente el equipo es el de cinco ¿vale? Saurus, Daemon, Sylas, Tassi y Nara ¿vale? estos cinco pues tienen una buena sinergia y demás entonces bueno simplemente si queréis probarlo si no os convenció la guía de que subí o que no teníais a Etsy o lo que sea pues que sepáis que esto lo podéis ver tranquilamente ¿vale? y en general también ya dejando a un lado todos los links que había recopilado para esta semana algo interesante y que creo que debéis saber o que debéis entender o vamos que es importante es el tema de que en 30 días ¿vale? más o menos 29-30 días pues ya va a aparecer o vamos a poder obtener a nuestro a nuestros amigos tanto Jouka-sama como Kuinu-chan ¿vale? la cosa está en que bueno ya hice un vídeo al respecto y demás pero lo gran importante o lo importante específicamente a la hora de poder canjearlos no es tanto tener la tienda del laberinto es decirte no tener tanto los 200.000 ¿vale? que son muy necesarios pero lo que va a determinar ¿vale? esto lo tenéis que tener muy claro y es muy importante y lo digo ahora a falta de 30 días para que os dé tiempo a los que no lo habéis hecho para que podáis hacerlo lo gran importante o la tienda más importante de todas no es la del laberinto porque llegar a 200.000 en el laberinto pues es bastante fácil con tiempo ¿no? al final estás ahí haciéndote el laberinto diario y ya está lo difícil y lo que hay que ahorrar es esto de aquí ¿vale? esto de aquí si no llegamos a 80.000 que espero que toda la gente esté empezando a ahorrar pero si la gente de aquí esto de aquí no al mínimamente no lo tiene al 40.000 es decir no tiene 40.000 monedas de estas da igual las monedas del laberinto que ahorres a no ser que te guardes luego el tema de pues si eres mínimamente nuevo y estás a punto de llegar a 200 laberintos por ejemplo si te guardas esa misión que creo que te da 45.000 ¿vale? pero la idea está en que si los demás los que ya no tenemos misiones los que no tenemos bonos los que vamos a llegar a 200.000 y nos vamos a comer una pared ahí hasta que saquen al héroe y los podamos gastar realmente si no tenéis estas monedas de aquí bastante altas mínimo en 40.000 no vais a poder conseguir a los dos ¿vale? simplemente que lo tengáis claro y que esto no lo gastéis para nada es decir ya en su momento lo dije pero lo vuelvo a recordar lo más importante es esto de aquí no es esto de aquí ¿vale? porque esto de aquí es prácticamente fácil de conseguir pero luego si no tenemos cuanto menos tengamos de aquí ¿vale? y cuanto menos tengamos de los demás sitios obviamente pero los demás sitios son bastante fáciles de conseguir entre muchas comillas ¿no? con tiempo pero esto son tiradas y tiradas y tiradas y tiradas y a veces hasta que no pasen es decir si no has empezado a ahorrar con dos meses y realmente has hecho un montón de tiradas realmente aquí están bastante bastante pobres ¿vale? entonces simplemente y ya si te digo si has empezado a gastarlo pues ya ni te cuento ¿no? así que bueno simplemente esto que tengáis en cuenta esto de aquí si solo podéis ir a por uno ¿vale? si solo podéis ir a por uno a por Joker o a por Joker Sama o a por Queen o Chan a por quien hay que ir de momento no puedo mojarme porque todavía no hay nada claro pero sí que es cierto que días antes de poder empezar a canjear tanto a Queen como a Joker pues haré un vídeo en específico diciendo si solo podéis ir a por uno pues a por quien vais a tener que ir a priori ahora mismo yo iría a por Joker antes que a por Queen o ¿vale? también son dos héroes distintos uno más enfocado al daño y el otro es más enfocado a pues la tankosidad y demás entonces también depende un poco de lo que necesites y de lo que tengas ¿vale? pero bueno básicamente yo si me pusieran un cuchillo en el cuello y me dijeran elige ahora Queen o Joker pues yo iría a por Joker ¿vale? a por el guapito este así que bueno básicamente eso y eso sería básicamente todo lo que tengo que comentaros durante esta semana si bien es cierto que pues eso salió parche esta semanita y bueno han metido algunas cosas y demás cosas que ya tenéis vídeos al respecto de guías de tanto de no solo de el tema de los picos del tiempo es decir aquí por ejemplo también metieron una creo que metieron algo metieron el globo errante ah no no han metido el globo errante bueno pues entonces no tengo ni idea de lo que han metido pero bueno igualmente si meten algo aquí en el globo errante imaginaos que meten algo esto nuevo que metan es básicamente una aventura del viaje a la maravilla reciclada entonces podéis buscarla aunque yo no suba la guía la guía ya está subida desde hace meses ¿vale? simplemente para que lo tengáis en cuenta y demás y esto sería todo ¿vale? tampoco me quiero quiero estar aquí mucho tiempo y demás simplemente quería comentar eso tres o cuatro cositas y si veo que gusta mucho pues lo haré semanalmente y si veo que no gusta pues no lo haré más y ya está vine a mi casa a llorar y ya estaría así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!